Juegos triple A en mi celular, por nube, sin descargar nada. ¡Explica cómo! Esto es una completa locura. Entonces sí muchachada, el día de hoy vamos a hablar del xCloud, porque ciertamente es una completa revolución con respecto del gaming. Y yo sé que algunas personas me van a decir, pero no es el único. Actualmente hay muchos más, ni siquiera fue el primero. Correcto, totalmente correcto ahí. Sin embargo, hay ciertas cosas que hacen al Xbox Cloud o xCloud uno de los mejores, si no el mejor servicio de gaming por nube. Ahora, sé que estoy llegando muy tarde a la fiesta, muchas personas ya habrán probado esto, pero tienen que entenderme una cosa, yo vivo en un país donde Microsoft no tiene servicio y donde por más que intenté probar xCloud en el pasado, no pude. Recientemente ya pude, ya logré, y mi mente voló. Entonces aquí les voy a comentar mis impresiones. Si alguien lo quiere probar, pues bueno, aquí les voy a indicar algunas cosas, así que sin más preámbulo, ¡empecemos! En primera instancia, lo que la gente me va a decir, bueno, Kenk, como siquiera me suscribo al Game Pass Ultimate. Es una muy buena pregunta, la verdad. Porque ojo, el servicio de nube viene con el Game Pass Ultimate, no con el Game Pass Base. Lo que yo hice fue escribirles por servicio al cliente y decir, por favor, enlacen mi PayPal, que es estadounidense, a mi cuenta, que es también estadounidense, y de esa forma, pues me suscribí al Game Pass Ultimate. Se me renueva mensualmente, eso desde hace años. Y listo, he tenido Game Pass durante años yo. Lo que nunca me funcionó fue el servicio por nube. O sea, siempre tuve la chance de bajarme los juegos en PC, en consola, que lo he guardado por nube, etc. Todo tuve, pero el servicio de juego por nube nunca me funcionó. No tengo idea por qué. Porque yo lo único que hice desde que me compré este nuevo celular, creo que era mi viejo celular el problema, la verdad. Pero bueno, desde que me compré este nuevo celular, simplemente lo que me hice fue bajarme una VPN gratuita, que se llama FastVPN. Veo un comercial de 30 segundos, algo así, y después me da una o dos horas de un servidor en Estados Unidos para jugar. Entonces, bueno, una vez habilitado eso, me tuve que bajar la APK de Game Pass. Seis horas más tarde. Y con todo eso hecho, bueno, me puse a probar. Para probar esto necesitarás un control sí o sí. Y hay algunas opciones, yo tengo dos de las cuales me gusta más esta. Pero voy a comentar la primera. La primera es este... ¿Qué es este aparatito, no? Bueno, aquí tú pones el control de Xbox One. Que ojo, tiene que ser de Xbox One. Porque el de Xbox Series como que no entra bien. No sé por qué. No sé por qué. Y de ahí le pones luego el celular acá arriba. Y ya está. Y juegas así. Honestamente, no es una mala opción. Obviamente tienes que enlazar el control al celular a través del Bluetooth, aplastando el botoncito de acá de emparejamiento, del control. La opción que a mí me gustó más fue estos controles Kishi. Que pues, son muy, muy cómodos. Aunque un poco más difíciles de hacer que les reconozca mi celular. No hay que estar metis... Ya le reconoció, ya le reconoció. Por fin. ¡Pau! Se ve mucho mejor, mucho más sexy, mucho más bonito. Y al menos para mí, más cómodo. Hasta portable, diría yo. ¡Pah! ¡Maravilla! La primera cosa que hay que comentar con respecto de xCloud es que no todos los juegos están disponibles ahí. O sea, no todos los juegos de Game Pass están todavía disponibles para ser jugados a través de nube. Semana a semana, mes a mes, Microsoft sigue incrementando el número de títulos que son compatibles. De todas formas, si hay un gran catálogo, pero les advierto, no es que sean todititos. ¡Nos descubrió! Ahora, ¿cómo fue la experiencia jugando estos títulos? Como que se pixelaba un poco la imagen en algunos juegos, en algunos más que otros. Y el gameplay como que tenía un chiquitísimo, chiquitísimo, muy ligerísimo retraso en cuanto a los botones que tú aplastabas y lo que pasaba en pantalla. Pero muy pequeño, honestamente. No es que me arruinó la experiencia en lo más mínimo. De hecho, agradezco una cosa. O sea, por más que la imagen a veces se me dañaba, el audio no se dañó. Y lo que hacía mi personaje en pantalla tampoco es que se me lagueaba y, pucha, terminó haciendo un millón cosas que yo no quise hacer. Nunca me pasó a eso. Así que te debo decir, quedé muy impresionado. ¡Puta! ¡Qué rico, eh! Entre algunos juegos que probé está Battlefield 1, que honestamente la gente no creo que me vaya a creer que estoy literalmente jugando a través de nube. Esto en un celular, sin descarga, legítimo, no es publicidad falsa. Es increíble porque, bueno, sí es un juego muy bonito. O sea, visualmente es muy atractivo este Battlefield en particular. El siguiente, pues, Doom Eternal. Probablemente uno de los mejores juegos que ha sacado Bethesda en estos últimos años. Y, pues, este juego como que a veces sí se me pixelaba. ¿Qué dijiste, boy? Pero a nivel de gameplay, muy sólido. Muy sólido, se jugaba muy bien. Este, por ahí quizás, quizás a lo que se me pixelaba la imagen como que perdía la orientación. O no me daba cuenta donde quedó cierto individuo. Pero mayormente fue sólido el gameplay. No me imagino cómo sería si Microsoft realmente expandiera este servicio globalmente. O al menos en nuestro territorio, en Latinoamérica. Sería una gran opción para un montón de personas que quizás ya no quieran la consola. O no tengan tiempo para jugar siempre en casita, etc. Sino jugar donde puedes. Luego probé Gears Ultimate. Y, bueno, este fue de los juegos que más se me pixelaron. Y, literalmente, el que menos, menos disfruté. Por justamente esa razón. Y, pues, se me hizo frustrante estarlo pasando y estarlo jugando. ¡Vaya, ja! Creo que puede haber sido la hora en la que estuve jugando. Capaz la red estaba un poco llena o algo así. Luego probé otro juego de Game Pass. Que es GTA San Andreas Definitive Edition. Y sí, sí, lo que quieras. Este juego fue horripilante. Pobre cosita fea. Es un, entre comillas, remastered o remake muy pobre. Pero, hey, ya está en Game Pass. No he pagado adicional por el mismo. Así que, sí, ok. Puedo vivir con el hecho de jugar esta versión. Porque no he gastado adicional. Y, de todas formas, el juego original sí es entretenido. Entonces, bueno. También importa el precio que gasté en el juego. No gasté prácticamente nada. Luego probé muy encimita Guardianes de la Galaxia. Uno de los más recientes añadidos a Game Pass. Uno de los mejores juegos, ¿no? También del año pasado. Pero quizás después le vuelvo a dar una oportunidad. También tenía un intro muy cinemático, muy extenso. Y, pues, por eso mismo, como estaba probando varios juegos, no me quedé mucho tiempo jugándolo. ¿Cómo que no? Pasando a Halo, aquí es cuando me sorprendí, ¿no? Porque estuve jugando Halo, pues, hace unos meses antes de que salga Halo Infinite. Y dejé este incompleto. Y, sin embargo, lo retomó aquí y ¡pah! Lo retomé exactamente donde lo dejé. Literalmente estaba continuando mi partida del Xbox Series X. Fue una experiencia bastante divertida, francamente. Al igual que Halo Infinite. El cual, bueno, ya le saqué creo que casi todo lo que había de sacar en este juego. Para retomarlo, estoy esperando que habiliten la posibilidad de regresar a misiones anteriores. Que no quiero reempezar toda la campaña porque, bueno, dejé algunos coleccionables en los primeros niveles. Que no son accesibles en este punto. Una vez que ya te dan el mapa mundo abierto. Y, pues, estuvo jugando bastante bien. Honestamente, no pensé que iba a tener una capacidad de respuesta a este nivel. Y lo tuvo. Quedé muy admirado, muy sorprendido. ¿Cuánto ancho de banda? Esto la gente de alguna vez me estaba preguntando porque ya hablé de esto en un directo. No creo que es tanto, honestamente. Creo que con unos 40 o 50 megas ya es factible. Creo que Microsoft recomienda 60. Este lo puse solo por Morbo. Vean este juego. ¡Oh, PlayStation Studios! Oye, negro, no me faltes al respeto. Entonces, sí, es Mayor League Baseball The Show. Juego que ahora es multiplataforma. La saga suele ser exclusiva de PlayStation. Pues, no soy fan de Baseball. O sea, solo lo puse para probar, para ver qué tal. Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Este título lo estuve probando, pero aquí sí me topé con algunos problemas. Nuevamente, sí hay un pequeño retraso en lo que tú presionas los botones y lo que pasa en la pantalla. Y, pues, este juego que requiere que seas rápido. Pues, sí me vi chocando varias veces en el mismo. Aunque, bueno, también, seré francos. Sí estaba manqueando un poquito. Aunque, bueno, también no le estaba prestando tanta atención a lo que pasaba en pantalla, ¿no? Estaba más interesado en grabar el gameplay. Sea como fuere, este sí se ve relativamente bien para lo que el juego salió. Porque, ojo, el juego salió así. No parece un remaster tan potente. Uno que me quedé jugando bastantísimo fue Skyrim. Y, pues, este juego, pues, ya saben, mucha gente lo he probado varias veces. Adoro este juego. Adoro perderme en este juego. Llegar, crear mi personaje. Sí, hacer un par de misiones principales. Pero de ahí sí ir a hacer lo que a mí me da la regalada gana. A meterme en cualquier gremio. Irme por aquí, por allá. Es bastante, bastante entretenido. Y, pues, bueno. En este juego sí se me pixelaba bastante la imagen en algunas zonas. Especialmente de nieve o donde había tormenta. Y yo sé que, bueno, por haber tormenta debería haber como que no verse mucho el escenario. Pero, bueno, la combinación de tormenta y la pixelación normal, bueno, estaba medio difícil de avanzar. Pero una vez que entraba a las mazmorras, por ejemplo, lo disfruté muchísimo. Uf, me quedé de largo jugando. Literalmente no pensé que me iba a enganchar tanto. Este juego lo adoro. Por eso tengo muchas ganas de Starfield este año. Definitivamente va a ser una gran aventura. Así es que es igual de entretenido que este juego. Entonces, sí, disfruté muchísimo jugar Skyrim. Probablemente jueguen un poco más a través de la nube. Ya que es buenísimo. Creo que es muy obvio que sí. Y ahora sí, vamos a hablar de juegos que tienen controles táctiles. Donde no necesitas ningún tipo de control. Aparte, no son muchos. No son muchos, honestamente. Les voy a ir mostrando ahí la lista de juegos que se oferta por ahora. Nuevamente, Microsoft, con respecto a esto, también semana a semana. Añade juegos con controles táctiles. Por ahora no son muchos. Tunic fue de los pocos que estuve probando. Me pareció curioso que cada juego tiene una distribución de botones diferente. Lo cual, pues me pareció curiosísimo. Me pareció pero genial que Microsoft se dio el trabajo de juego por juego. Ir viendo cuál era la mejor distribución de botones táctiles. Para que la experiencia sea divertida. También probé Gears 5. Este visualmente se me veía bastante bien. Aunque no avancé mucho en el juego. Aunque, eso sí. Me quedé asombrado cuando me di cuenta de que en el juego estaba moviendo la cámara sin aplastar el botón específico. Sino gracias al acelerómetro del celular. Entonces, este juego en particular no requiere que estés aplastando el específico botón para la cámara. Sino solo puedes hacerlo así. Me quedé asombradísimo. Dije, wow, a este nivel Microsoft hizo compatible este juego para celulares. ¡Qué increíble! Me quedé muy, muy sorprendido. Yakuza Like a Dragon. El juego en sí mismo es divertidísimo. Entonces, bueno, estar ahí probándolo. Ver cómo se distribuyen los botones en la pantalla. Estaba bastante chévere, bastante entretenido. Y bueno chicos, eso con respecto de Xbox Cloud. Déjenme saber ustedes en los comentarios si es que lo han probado. Si es que han tenido la chance de jugarlo. Porque sé que un buen número de mi audiencia es de Latinoamérica. Y acá no necesariamente es que está todavía disponible. Creo que salvo México, Brasil. ¡Sáqueme de Latinoamérica! Pero hey, nuevamente. Con una VPN quizás pueden llegarlo a probar. Si es que realmente les interesa. Creo que no se van a arrepentir. Al menos si ya tienen la suscripción Ultimate como yo. Y pues el juego por nubes no lo usaban antes. Y bueno chicos, con hoy yo concluyo este video. Nuevamente déjenme saber ustedes en los comentarios. Qué les ha parecido, si es que lo han probado, etc. No se olviden de suscribir para más contenido relacionado al gaming. Gaming retro, gaming actual. Por acá va a estar una lista de reproducción con mi contenido de gaming retro. Y pues den un gran like. Y nos vemos conmigo... ¡En el siguiente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!